¡Hola! ¡Buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Chicos, hoy es viernes día 19 del invierno del segundo año y estamos aquí con Surbilín V, nuestro granjero inigualable e inmejorable en la temporada 5, con la actualización 1.6. Seguimos descubriendo cosas, aunque bueno, ahora mismo estamos más centrados en la isla jengibre. Vamos a seguir yendo para allá y a disfrutar del juego. ¡Vamos al lío! Muy felices hoy también, ¿vale? Espíritus muy felices. Bueno, tenemos correo. Nos dicen que quiere preparar un coconono. Quiere un coco, Gus. ¿Quiere un coco? Pues yo le llevo un coco. Que no se preocupe, que le preparamos el coconono en un santiamen. No hay ningún problema. Vale. Esta recolección es un poco random, ¿vale? La que tenemos aquí en esta época del año, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Pues nada, venga. No nos entretenemos, chicos. Que se me va el tiempo y vamos a poner aquí las huevas de Esturión. Y nada, a trabajar. Que tengo mucho, ¿eh? Mucho trabajo. Vale, tenemos que ir a la isla, chicos. Ya no lo puedo... O sea, no lo podemos seguir dejando, lo de ir a la isla. Y tenemos una misión de Gus de darle un coco. Hay que llevarle a Gus un coco. Eso es innegable. Tenemos siete cocos, así que no pasa nada. Nos vamos a ver a Gus. Y nos vamos a la isla. Hoy sin teleport ni nada. Vamos a ir directamente utilizando el barco de Willy. Pagando. Pagando. Porque lo de los dientes, eso... Me va a costar conseguirlos. Tenemos además lo de la suerte. Que está muy bien. Y... Otra cosa que también tenemos aquí. A ver. Voy a dejar esto por aquí, ¿vale? Es que Crobus hoy nos vende aspersor de iridio. Y tengo algo que le... ¿Cómo vamos de amistad con él? Estamos al máximo. Ok. Pues nada. Está muy bien. Vámonos de aquí. He dicho que iba a ver a Clint. No, no he dicho nada. Vámonos. Desde tempranito por la mañana nos vamos a la isla. Que llevamos un aspersor de iridio extra. Tenemos 100k. Hay que seguir ahorrando. Aunque ya tengamos las semillas preparadas para la primavera. Porque las hemos comprado en el festival. Lo cual ha estado muy bien. Ha sido un movimiento maestro ese. Una estratagema increíble. Movimiento del maestro. Vale. ¡Ostras! ¿Cuánto tarda esto? Siete días. ¿Cuánto tengo la misión? ¿Cuánto tengo la misión? Diez días. Si lo plantas nuevo, ¿cuánto es? Vale. Pregunto, ¿eh? Si yo planto ahora una piña. ¿Cuánto tarda en crecer? Esa es mi... Mi necesidad. Lo que necesito saber. Desastre. Bueno, como necesito huesos. 100 huesos. A ver cómo farmeo yo 100 huesos. Lugar de excavación. Yendo todos los días al lugar de excavación. Supongo que a lo mejor lo puedes conseguir. Porque 100 es en plan conseguir 20 huesos. En plan 3 o 4 días seguidos. Sí, puede ser viable. Vale, no hay lugares de... De la mierda esta. ¿Aquí qué hay? Setitas. Una cueva de setas. Esto es lo que tenemos aquí. Ni más ni menos. Se supone que hay un lugar escondido... En el que hay otra... Otra setilla. O sea, otras nueces. En la zona norte. Por aquí. Se supone. He oído aquí algo. ¿Algo? Cola fosilizada. ¡Eh! 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 ¡Eh tú! Donar al museo. Cola fosilizada. Ahí está. La tenemos. Maravilloso. Y pensar que han pasado generaciones... Mientras este pequeño hueso... Yacía escondido bajo tierra. A una pista. Vale. Los peces que se mueven entre los huesos. Dice este. Dice este... Personaje. Oye, tengo algo que le mole a... Ah, mira. Un diamante. Toma. De verdad. Es todo un detalle. No me acuerdo cómo sentaba. Por ahí. Bueno, mira. Me da igual. ¿Cómo puedo conseguir más huesos? Esa es mi pregunta. Vamos a ir a... A la jungla. A ver si me dan alguna pista... Alguna pista extra. Uy, leche merengada. Qué rica. Me han traído. Dice el loro. Cuatro bajo la tierra al oeste. Es decir, en la zona de la izquierda. Bajo la tierra. Cuatro bajo la tierra. Eso es arando mi terreno. Seguramente. Seguramente nos la encontremos arando el terreno. ¿Cuántas nueces tengo? Quince, gente. ¿Me faltan todavía? Me faltan todavía. O sea, no lo entiendo. Vale. Se supone que pescando... Debemos conseguir... O podemos conseguir... Algo extra. ¿Vale? Mira. Un artefacto del que no sabemos nada. Del que no tenemos. No hemos entregado. El trilobites. El trilobites. Muy bien. Mirad. Aquí también hay... Aquí también hay... Y lo suyo es... Que nos pongamos aquí... A pescar un poco. A ver qué conseguimos. Vale. Tenemos un cofre del tesoro. Lo cual es importante... Porque nos pueden dar huesos... Con el cofre. O no. Se supone que por aquí puede salir fácilmente. Creo recordar que aquí era donde lo conseguí. Un poquito de pesca, gente. Hacía mucho que no pescaba. ¿Dónde va este pedazo de pez, gente? Un super pepino. Un super pepino. Vale. Pues sabemos que el super pepino sale por ahí. Cráneo de serpiente. Cráneo de serpiente. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Qué suerte tengo. Qué suerte tenemos, chicos. Vale. Vale. Yo voy a guardar esto aquí. El super pepino lo vendemos. Un pez disco también. Los cocos estos también. Vamos ahora por aquí. Vamos a soltar el pez disco. Ahí en el acuario. Perfecto. Ya tenemos un pececillo en el acuario. Y vamos a llevar la cabeza de la serpiente. Ojo, cuidado. En lugar de excavación. Y de ahí nos vamos a casa. A ver si podemos enganchar a Gus por la noche en el salón de la fruta. Que yo creo que todavía está abierto. Aunque va justito. Vamos justos. Pero yo creo que sí. Está completa la serpiente. Y pensar que han pasado generaciones. Mira esto. Con esta donación tenemos otro conjunto completo. Tengo ahora algo pequeño para ti escondido tras el mostrador. Cuando te hayas preparado. Tres nueces de oro. Y un brote de mango. Ojo. Un mango. Vale. Mira, Happy, como el gato de tu primo. Mango. Piña ya está plantada. Vamos a la granja. Al final no me va a dar tiempo a entrar en el salón de la fruta. Porque va a estar cerrado cuando lleguemos. Pero bueno. A Gus le podemos entregar el coco mañana. Tampoco hay que exigirse tanto. Que tampoco pasa nada. Vale. A mí lo que me interesa es plantar aquí el mango este. Vamos a plantarlo. Ahí, por ejemplo. Para ir teniendo ya. Y nos vamos de aquí. Uf, qué estrés de día, ¿eh? Hemos ido a toda leche hoy. No se puede ir más rápido. Mira las medusas. Qué curioso, ¿eh? En la isla aquí hay medusas por la noche. No sé si en el mar las hay también. Creo que no. En la playa no. ¿Veis? Bueno, también es un detalle, ¿eh? Que en la playa no haya medusas. Porque cuando vas de vacaciones a la playa, si hay medusas es un rollo. Bueno, te pican. Te dan con los tentáculos. Y eso es lo que te causa urticaria. No es que te piquen como tal. Vale. No, 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 no. Gus, no te vayas. Que tengo un coco para ti. ¡Un coco! Sería así. Un coco. ¡Qué alegría para los ojos! Es perfecto para mí, Coconono. Gracias. Vale, tenemos que ir al museo. Y estoy pensando que podríamos entregar los huesos porque si no, nos los van a devolver. Y así, si entrego los 100 huesos y luego los consigo, podemos apurar hasta el último momento. ¿Vale? Sí, yo creo que es lo mejor. Mira, la vértebra de serpiente no sé ni qué hace aquí. O sea, soy un desastre organizando, ¿eh? Aparecen luego cosas donde no son. Ok, trilobites. Artefacto que hay que entregar. La vértebra de serpiente iría aquí. Y ahora sería interesante pillar... ¡Uy! Solo tengo 91 huesos. Esto no me encaja, ¿eh? Bueno, puede ser, ¿eh? Es posible que sea cierto. Bueno, lo voy a dejar aquí. Vamos a plantar los melones de invierno, estos. Melones de polvo. Y voy a dormir ya. Ah, otra cosa que puedo hacer, claro. Fijaos, tengo aquí geodas magma que puedo meter ahí y para mañana las tenemos ahí procesadas gratis. Mañana es el cumpleaños de Evelyn. Me parece muy bien. Ya tenemos toda la amistad con Evelyn posible, así que podemos ir pasando. ¡Qué rico! Vamos a ver, chicos. Hoy, como he dicho, sábado, vamos a ver la pitonisa. Los espíritus están de buen humor. Últimamente, los espíritus están siempre de buen humor, ¿eh? O sea, es una cosa qué cosas, ¿eh? Me tomo el café a ver si tenemos correo y vámonos. Venga. A ver, aquí fuera. ¿Qué tenemos? 30 de Eno que nos da Marni. A ver, yo se lo agradezco, pero pero mucho, además. Porque no es que vayamos sobrados de Eno. Sinceramente. Y venga, tareas diarias, chicos. No tengo mucho más que hacer por aquí ahora mismo. Lo de todos los días. Tiqui, 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 tiqui. Ay, estoy cometiendo un grave error, ¿eh? Vale. Construir edificios. ¿Dónde vamos a poner el corral? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a poner? Aquí. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a poner? Aquí. 300 de madera y 100 de piedra. Como digo, no gasto nada de lo que tengo y tiramos de dinero. Así no me quedo sin materiales y que se ponga a construir el corral. Lo iremos mejorando, ¿vale? Vale, vuelvo a casa porque se me ha olvidado pillar las cosas que tenemos que llevar al museo. Hoy es sábado. Hoy Willy no atiende. Así que va a ser también un tema. Vale, nos leemos el librito este que nos han dado. Vamos allá. Vale, ahora sí. Como vamos a ir a ver a Clint y vamos a ir a ver a Gunther, lo primero es ver si Clint está... Ah, sí, mira, está ahí. Perfecto. Pues me llevo cosas que hay que llevarse a la isla y cosas que necesitamos también donde Clint para procesar geodas y tal y cual. Cocos dorados. Un poco así varía de té. Venga. Vamos a procesar todas estas geodas y a ver qué ocurre. A ver si aparece algo interesante. No tenemos misión hoy, cosa que personalmente agradezco. Así no tengo que ir tan rápido. Willy no está, ¿eh? La pregunta es si aunque no esté yo puedo entrar y hacer mis cosas en la tienda de Willy y donar al museo o no. Vale, nos faltarían nueve huesos por donar al museo. Nueve, ¿eh? Nada más. Son muy poquitos. Procesar geodas. Venga, vamos. A ver, procesamos un coco. Nos da una nuez de oro. ¿Qué es esto, gente? El cráneo fosilizado. Un ordenador que ya lo tenemos. espada antigua. No recuerdo si la tengo o no. Un caramelo mágico. Un naranjo. Un melocotonero. Un autocaricias. Acabo de flipar, gente. Un autocaricias. Estamos locos. Cóctel de gambas. Tótem de viaja a la playa. Tótem de viaja a la granja. Me viene muy bien esto. Vale. Chicos, me voy. Tótem de viaje a la granja. Guardamos todo esto. Qué bien me ha venido esto. Vale, tenemos las cajas mágicas que solo tengo 14 ya. Otro día ya las procesamos, ¿vale? Está bien saber que del coco dorado pueden salir nueces. Eso yo no lo sabía. Y el caramelo mágico este me lo voy a guardar igual que el almuerzo de la suerte porque hoy no es un día para utilizarlo, la verdad. Vale, cóctel de gambas iría aquí. Tótem de regreso a la granja me puede venir muy bien. y el café ya lo utilizaré donde sea. Vale, semillas de taro. Aquí están. ¿Y qué más? ¿Hay que llevarse? Mira, tenemos aquí un brote de cerezo. Podemos plantar tres árboles más. Esto no lo tiene Gunther. Uy, qué interesante esto. Otro objeto de donación para Gunther. Vale, pues ahora lo llevamos. Ahora lo llevamos. vamos a poner la autocaricia, chicos. ¿A quién se lo vamos a poner? ¡Hombre! ¡Hombre! Esto nos cambia la vida. a los cerdetes. Que, por cierto, deberíamos tener más para que crezcan. ¡Uy, es verdad! Tendría que comprar más cerdos. Esto me lo cargo. Vamos a ver. A ver, a ver, cerdetes, chicos. Tengo 100 cas. Vamos a comprar un cerdo que se va a llamar tiqui, 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 tiqui. A ver, ¿quién está por aquí? Se va a llamar Un Little Bunny. Bueno, se va a llamar Little Bunny, porque si no, no entra. Ah, no, sí entra, ¿eh? Ahí no entra. Pues así se va a llamar. Vamos a comprar otro, ¿eh? Este se va a llamar Dajife. Dajife. Ahí. Venga, siguiente. Compremos animales. Hay que llenar esto, chicos. Me faltan nombres. Me faltan nombres. Venga. Perfecto. Otro cerdete. Brumbo. Mira, aquí está Pochinki, el cerdo Pochinki Y el último, ¿qué puedo comprar? ¿Qué nombre ponemos por aquí? Me falta uno, ¿eh? Mira, perfecto Capucete Nombre no disponible Ah, ya tiene algo, ¿eh? Capucete ya tiene algo Pues no lo sé, no lo sé No lo sé Un cerdo Chancho El cerdo chancho, ya está Perfecto, me he quedado sin dinero Maravilloso Bueno, me quedo sin dinero Pero gracias a haber comprado no sé cuántos ¿Qué tal te va la vida de la pesca? Yo intento pescar todo lo que puedo Pero no es fácil cuando tienes una tienda que llevar Es que se supone, como dice Bamzero Que tengo que hablar con Willy Y me da algo, ¿vale? Pero no me está dando nada ¿Qué es lo que te daba? Es lo que quiero saber Porque a lo mejor lo tenemos ya A lo mejor la cuestión es que ya lo tengo Vale, ya que estoy aquí Chicos, vamos a procesar Los cacharros estos que quedan A ver si nos sale algo así más Interesante Ah, buah Te da una perla Bueno, entonces da igual No me importa Que no me lo hayan dado ¡Ey! ¿Qué es esto? Experiencia en todas las habilidades Bombas Una pared Un papel de pared, perdón Café Un plato de anguila picante Acelerador Maíz Otro cacharro de estos Un aspersor de mierda Bombas Semillas Y semillas de flores Vale Bueno Pues mira Así me puedo ir a la isla A ver si me dejan irme Te da la perla Con la crianza del cangrejo Eso es Pero yo he criado cangrejos Y no me ha dado nada Eso es lo que me estaba preocupando Por cierto En el tema de mi nivel Soy maestro ya de todo ¿No? Soy maestro de todo Ya Maestría Nivel 5 Tengo el regalo pendiente De De Harvey Mira me sale aquí Con lo de la Esta Anda Hemos llegado al nivel 89 Bueno Pues venga Si puedo entrar Perfecto Menos mal Me queda uno Si consigo una avellana de estas Una nuez Que diga Avellana Yo también soy Vamos La bomba Una avellana Si consigo una avellana Vale Vamos a ponerlo por aquí ¿No? Ponemos los frutales ahí Puede quedar guay Eso Es que la parte guay De la isla Es que Dan fruta Todo el año ¿Vale? Entonces no tenemos O sea Es como el invernadero Pero a lo bestia Es como el invernadero Pero a lo bestia Toten de viaje A la playa Esto lo tengo que llevar encima Semillas de flores Si me sobra tiempo En algún momento Plantaremos aquí Más semillas Así que dejo aquí esto Que no pasa nada ¿Vale? Todo lo que es así De plantación Y tal Y ahora Hay que ir a conseguir huesos Unos cafelitos Y El papel pintado este Surprise El papel pintado este Pues se va por ahí A paseo Ya lo tenemos puesto En una habitación Así que no lo quiero para nada Venga Lugar de excavación Hemos conseguido Muy pocos huesos Y quedan dos días ¿No? O sea 31 huesos Es que es lamentable Creo que donde se pueden conseguir En realidad Es en el volcán ¿No? Posiblemente Me falta Otra costilla De esas Creo Y con eso Lo tenemos No sé si la tengo ya De hecho Vale No sé si por aquí No sé si por aquí La podemos conseguir Vale Vale Cambiamos de arma Que aquí Me sale más a cuenta El mazo ¿Dónde puedo farmear hueso? ¿Dónde puedo farmear hueso? ¿Dónde puedo farmear hueso? Lo voy a buscar No pienso perder Ni un segundo más Había que plantar dos piñas Sí Pero tampoco era para tanto Vale A ver Estardio vale Y hueso Fragmento de hueso El fragmento de hueso Puede convertirse en fertilizante Bla 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 Es un objeto especial Que se puede tener Al derrotar esqueletos Acechadores de lava O rompiendo piedras de hueso Rompiendo cajas y barriles En la caverna calavera Y en lugares de artefacto Vale Esqueletos y acechadores de lava Quiere decir eso ¿Qué? ¿Dónde podemos conseguir huesos? En la caverna calavera Muy bien Pero yo no tengo el tótem de teletransporte A la caverna calavera Acechadores de lava Ha dicho esto ¿Qué son los acechadores de lava? Son los Ah Mira los Que salen de Los que también te dan el diente de De mierda Es el dientillo ¿Sabéis dónde salen tan bien? En lugares de artefacto Mirad en el norte En un lugar de artefacto Oh ¿Sabéis cómo podemos conseguir y farmear hueso? ¿Cuánto tengo de esto? 19 Necesito musgo, ¿no? Vale, bueno He gastado todo esto Me da igual Sé que necesitaba farmeando musgo para otra cosa No importa Ya iremos a por él Vale Ya iremos a por él No os preocupéis Esto ahora mismo Creo que es Más urgente Para poder completar esta misión En la zona norte Hay probabilidad de que salga hueso Y también nos dijeron que aquí en la zona norte Había un lugar escondido Y no sé qué Bueno Pero aquí lo interesante es Que si yo uso esto Qué guapo, gente Vale Pues eso Vale, y se supone que aquí más Eso que no lo estoy aprovechando al 100% Chicos Acabáis de ver lo que he visto yo Dos en lugares escondidos Decía el gañán Qué perro Vale Muy interesante esto, ¿eh? Pero yo creo que el sitio bueno era este Y si yo hago esto Funcionará Hombre, debería, ¿no? La pena es que no Puedo utilizarlo en plan ¿Cómo se dice esto? El pico en plan área ¿Vale? Pero creo que debe funcionar Este es el sitio óptimo Míralo Le voy dando Le voy dando Le voy dando Sale hueso Sale hueso Sale hueso ¿Que he gastado mucho musgo? Sí Es verdad, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo En que he gastado mucho musgo Yo no lo niego Pero esto Yo creo que también Nos da el apaño, ¿eh? 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 ¿Lo hemos conseguido ya? Míralo Es que es una barbaridad Lo que acabo de hacer Es una barbaridad Barbaridad Muy bien 64, ¿eh? Hemos farmeado hueso En un momento Vale ¿Y si lanzas uno En el lugar de excavación? Venga, voy a lanzar uno Ya tengo huesos de sobra, ¿eh? Pero lo voy a lanzar aquí Qué barbaridad, ¿eh? O sea, está muy bien esto Chicos Me los guardo, ¿eh? Los que me han sobrado Muy bien Nos vamos a la granja Nos podemos volver a casa Con tranquilidad Esto no lo puedo pillar, ¿eh? O sea, es una pena Pero no se puede pillar eso Vale Semillas de caoba Me vienen bien Que no tengo Vale Cabeza, cráneo de serpiente Me dan 900 Por esto Eh Voy a quedar con alguno Ok No quiero vender todo Anguila picante Y el resto Lo guardamos aquí Vale Me tengo que quedar aquí A dormir, chicos Hoy Ah, no Antes de irme a dormir Espabilando, ¿eh? Espabilando Que es gerundio ¿20 nueces Construir el baldeario? Sí El baldeario de la playa Está abierto ¿Cerrarlo temporalmente mañana? No No quiero Y ahora Esto de aquí No está cerrado ¿Qué música suena por aquí? Bueno, se durmió Surbilink Atravesando la silla Y bueno, gente Pues nada Hasta aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si es así como siempre Ya sabéis Dadle al like Y mañana nos vemos Con más ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!